Hola, aquí estamos, vamos a ir a esa cascada que está ahí, está haciendo mucho frío ahorita y aquí decidimos venir a caminar un ratito y aquí seguimos disfrutando la naturaleza y la navidad. Hasta allá abajo vamos a ir, chistita, a ver si más te cae, por acá vamos a ir. Oh, las chispas. Hasta allá arriba si hubiéramos ido caminando. Ahí está, está resbaloso ahorita por la lluvia. Está hermoso este lugar. Qué hermoso está este río y esta agua tan limpia. Hasta acá está llegando ya la brisa de la cascada. Cómo se siente la brisa. Estas hojitas ya están así llenas de agua. Aquí está Génesis. Ya está estando del lago. Tiene frío. Tiene frío. Tiene frío. pero se siente muy bien la brisa ahora voy a cruzar este puente pues viene de allá arriba donde hay hielo aquí vamos a hacer regreso aquí vamos a hacer regreso pero mira la agua la última vez pero ven acá hay una celada rima esta es de los roncos vamos a hacer que es un grande waterfall jeje mira aquí mira Mira, mira, es que grande, ¿o no? Hermoso este lugar. Me mojé toda con la brisa, pero es algo increíble. Gracias por ver el video.